porque yo aquí estamos poniendo el juicio esto es el intran y de cine que están informando que hoy miércoles 15 de diciembre ellos van a cerrar para una afirmación ese tramo del polígono central del distrito para que la gente pueda verlo más ese tramo se encuentra entre media capital la porfirio herrera la andrés julio ibar la manuel de sus troncos y eso es para que entendamos de la vez que no me ubico ahora me tocamos como al revés la porfirio herrera en la calle de acrópolis la que pasa por atrás de la churchill y la andrés julio ibar la que pasa por abajo de acrópolis la ciudad viene colapsada de hace varios días que se para la que pasa por por donde está el edificio de inicia y donde está alegra ese tramo de ahí y la mano de sus troncos la calle que va a ver a la otra que no es la que va ese tramo de ahí estará cerrado hoy entre el mapa de la información para no decir lo que no es pues fíjate que está hablando disparate esas son las rutas alternas que están planteando entonces ahí están las rutas alternas de un cierre que van a hacer hoy en sentido de lo quiero decir pero no quiero tampoco entrar en demasiado detalle que no conozco a pero todo el día es de 6 de la mañana o sea a esta hora ya está cerrado hasta las 5 de la tarde atrás de la tarde de hoy eso es el polígono central un 15 de diciembre miren ahí puede estar firmando es bien él escribe en el pilbert una obra de meryl street y tom hanks eso no se justifica eso no se justifica si esa película no gana 8 o car que no 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 esto no se justifica no hay forma de justificar semejante atrocidad el polígono central hoy será intransitable de por si la capital entera de por si lo iba a hacer eso se refleja en la capital de la capital entera entonces si eso afecta a toda la ciudad eso es un absurdo de quien sea que se le ocurrió eso y yo ver a ella y porque yo voy desde el cine que no sabe de eso lo quiere captar cosas pero lindran que se supone sabe de tránsito que autorice semejante atrocidad es una barbaridad así que yo no voy a decir que yo espero ya que cierren porque no es una marcha para atrás y está firmando ahí con todo furgón y todos los trailers metidos ahí le informa usted ciudadano si puede evitar salir de su casa para trabajar remoto sal no salga si pongo una bicicleta coja su bicicleta si puse a pie vayase a pie porque el tránsito hoy en la ciudad de santo domingo cortesía desde el cine y del intran va a ser absolutamente insoportable bueno lo que pasa es que ni siquiera explicación uno puede esperar de una acción de esa naturaleza que en el mejor de los casos si eso fuese algún compromiso lo que usted quiera eso se hace los domingos una afirmación de esa naturaleza porque este es un mérito que podamos ser una locación pero esto se llaman locaciones pero cuando usted coge una locación en cualquier territorio destino tres meses antes comienzan a decirte que eso se va a hacer no el día anterior tres meses antes te notifican te justifica y se piden los permisos y lo mínimo que se hace es hacerlo un domingo y evidentemente se busca ya una fecha de enero que han pasado todo la festividad de navidad usted no puede coger un miércoles en plena faena un 15 de diciembre para cerrar el polígono central yo lo veo de otra manera o sea quien hace eso bueno solo que joe biden pidiera un favor joe biden pidió un favor o alguien así o un inversión no 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 puede ser sin embargo lo que sí puede ser que organice se porque por más que usted diga hoy va a tener un trancón como dicen fuera y lo demás es todo el que tenga lo que tiene que organizarse y tal vez hora de montarse en bicicleta si no está lloviendo vamos a la pausa regresamos en breve está nuestro invitado domingo contreras dirigente del plc en su aniversario que bien